Alguien va a sufrir, me daré un festín de alma. Lengua armada, el JK perverso, esto es el llamado de la maldad en tu cara. Ni ya, mañana, ya, para su maldad de la mañana, madrugada es un entistata, porque y chambucos tienen a crear, que se plantan atrás de la fiesta sin necesidad. Por comenzar, a veces es la clave maldata, que ha llegado la seta demoníaca. Junto con lengua armada, Godaka la traiba, con diálogos aterrizadas. No es un sueño, es un pesadillo en la talla, que ha caído en sagrada. Sagrada tu palabra, porque la cubre de maldad sin zanfada. Lengua armada, Godaka la rabia, que la pocheta riega más caraja. Lengua armada, Godaka la rabia, que la pocheta riega más caraja. Banda en estos seres malditos, que maldicen todos nosotros lobos, y tú la puta del maldito corro rojo. Punto falso, descuartizamos, con palabras que son como machetazos. ¿Qué puedes esperar? Si habitamos un planeta asado, mazo de vaso. Mi paso de tu estirpe que finge, al verlos mi maldad se hace grande como spinges. Soy un most extraño, un maldito alebrique. Un lado maligno, es el que me rige. El futuro está marcado, como cada quien lo elige. Pensemos mientras sacas, unimos con la parca. Somos dos siluetas de la niebla. La demoníaca de marihuana, contraataca el lengua armada y el J.K. perverso. Seres subterráneos con maldades, los restos inversos en tétricos dialectos. Que describe su apocalipsis, la sangre es el más preciado elixir. Sueños colapsados en estado de crisis. Catarse de la historia, que aleja de la memoria. De la gloria, más bien dicho, de la escoria de Dios. Ser imaginario, causante de tantos líos. ¿Dónde están cuando se muere de hambre y frío? Por conflicto del bide del petróleo. No sé, pero sí sé que estoy con esta seta de demonios. Ángeles caídos, maldecidos, somos todos. A todo el que se acerque, esta letra lo incinera. Luego poncho un primo con cenizas, es toda una fumadera. Humadera del infierno, incandescente. Estos docentes no quieren, está asustándote de frente. Asustándote de frente, estos docentes. Tu espíritu es libre. En las nieblas. ¡Gracias! ¡Gracias!